El Camarón es un sámbrao, ¿no? El Camarón es un sámbra, 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 ¿no? El Camarón es un sámbra. El Camarón es un sámbra. El Camarón es un sámbra, ¿no? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Good Hawks ball! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a llave! ¡Let's go! ¡Go to work! ¡Cóm uno, fellas! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Pide! ¡Siga, presiona! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!